Hola mi gente y otra pregunta súper interesante. Grasa acumulada en los miembros inferiores. Cuando hablamos del miembro inferior, hablamos del muslo y de la pierna. Específicamente en mi servicio, yo no trato la grasa acumulada en la pierna. ¿Por qué? Porque es una área que tiene mucha vascularización y el tratamiento de esta área puede tener ciertos riesgos, como es el riesgo de sangrados y por último terminar en tratamientos que no se ameritan en cirugía plástica como la transfusión sanguínea. Entonces hay médicos que sí pueden tratar la pierna, pero en mi servicio no lo hacemos porque acarriamos muchos riesgos y lo más importante para nosotros es tu salud. Entonces grasa en la pierna, en la parte inferior en la pierna, no la trato. Si tratamos la grasa acumulada en el muslo, en la parte superior de la pierna. Aquí se puede tratar el muslo en todo su contorno. El muslo puede tener grasa acumulada en la parte interna, en la parte anterior, en la parte posterior. Entonces podemos tener el tratamiento de liposucción o lipoescultura de ese contorno de muslo. Retirar por pequeñas incisiones la grasa que está acumulada, ya sea en la parte interna del muslo, ya sea en la parte anterior o ya sea en la parte posterior. Realizamos la extracción de grasa por medio de incisiones pequeñas donde introducimos cánulas para extraer esa grasa. Debemos tener presente si aparte de la grasa también hay flacidez de piel a nivel del muslo, lo cual ameritaría un segundo tratamiento que sería la liposucción de la grasa con la tensada de la piel que la realizamos mediante las tecnologías avanzadas de Renuvio para tensar la piel. Y haríamos un tratamiento armónico en todo el contorno de tu muslo para que tengas ese muslo soñado. No olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides que podemos atenderte en nuestro consultorio, en una cita presencial y para mayor información podemos orientarte vía WhatsApp.